¿A dónde vamos? tiene grandes respuestas. Como somos humanos y somos egoístas y queremos saber qué es lo que nos va a pasar a nosotros, es decir, sólo a mí, me voy a morir. Eso seguro. ¿Pero hay algo después de la muerte? Posiblemente no, o posiblemente sí. Yo tengo una teoría muy sencilla. No, sencilla no. No vas al cielo ni te reencarnas, pero te consideres como una unidad. Tienes que considerarte como parte de algo. Ahora luego lo contaré cuando veamos la evolución de la vida. Al principio de los tiempos había un animalito que se llama Luca, las humanaccentes, nuestro ancestro común primero, el único, y ese ancestro hasta la idea que es una célula. No, era mucho más antiguo, pero vamos, era una arquea, era una cosa súper, súper sencilla. Era inmortal. ¿Ah, sí? Era inmortal. Él tenía... ¿Inmortal o vivía mucho, simplemente? No, podía vivir lo que le dé la gana. Entonces, él estaba ahí, intercambiaba energía, seguía viviendo, no pasaba nada. Fenomenal, muy bien. Pero se aburría. Y yo, es que esto es aburridísimo. ¿Qué hago? Pues me voy a dividir en dos. Se dividió en dos. Y ahí, lo reino. Y entonces, no, ahora somos dos. Pero los dos también eran, también tenían vida perpetua. Entonces, empezaron a evolucionar. Porque si tú eres solo, cuando Dios no tenía a los humanos de los que reírse con nosotros, pues entonces seguía el hombre y decía, qué aburrido es esto, son planetas dando vueltas y tal. Y lo mismo le pasaba a Luca. Y Luca decía, pues vale, pues muy bien, estoy aquí, calorcito, estoy comiendo de energía, me voy a inventarme dentro de unos años el DNA, el ADN. ¿Pero qué era un ser unicelular? Era una capa de célula, vale, lo que es la parte de fuera, con una especie, ni siquiera llegaba a tener orgánulos, unos orgánulos o una especie como de ácidos nucleicos dentro, que interactuaban y generaban algo. Se movían, consumían energía, cogían lo bueno que había de fuera por la pared celular, entraba dentro, interactuaban y se movían, hacían cosas, crecían. Lo más básico. Súper divertido. La vida de Luca era una cosa. Sí, sí, era divertidísimo. Bueno, total. Que eso tiene que seguir adelante. He perdido el hilo. Y ahí se dividió y comenzó el matrimonio. No, no, no. Eso lo vemos después en qué somos, no te preocupes. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a morir. Luca no moría, pero evolucionó antes. Lo que yo decía es, yo no debo pensar como mí mismo, debo pensar como una colectividad. O sea, yo soy... Disculpa, te voy a interrumpir. Me interesa esto. Si Luca no moría, ¿por qué toda la vida posterior a Luca conlleva una especie de degeneración y deterioro y no sigue el patrón de Luca que parecía...? Por la complejidad que tiene lo que tiene dentro, que han ido incluyendo, y por la multicelularidad. Al ser seres pluricelulares, tienes que hacer unas reacciones y unas acciones en función de cada célula que tienen que regenerarse. Entonces, como las células que están dentro de tu cuerpo pasan a tener funciones, lo que hace el organismo es generar una especie de muerte de la célula que se llama apoptosis, que lo que hace es decir, yo ya he trabajado bastante, tienen que venir los nuevos a ayudarme. Entonces, esa celulita que está generando, yo que sé, la célula, la medioda espinal, es una célula de sangre, ¿vale? Y estás dentro de la sangre, pues tu glóbulo rojo, es justo el que no tiene ADN. Pero bueno, glóbulo rojo, y le dice al otro glóbulo rojo, oye, tú ya has hecho tu tarea, ahora me toca a mí, llegan las juventudes y yo lo voy a hacer mejor porque soy nuevo. Tú vete al... Pero si la regenerada... Si la regenerada, sí, pero solo una célula, solo una célula. Es decir, las bacterias, por ejemplo, pueden vivir más, pueden vivir, siempre que cuando tengan el intercambio, no hay ningún problema. Los pajés las comen, se comen unas a otras y podrían... O sea, tú dices que, por ejemplo, esta mesa que está aquí, tiende a durar más que un coche, porque el coche tiene un desgaste mayor porque tiene partes que se... Solo hablando de vida, solo hablando de vida. O sea, al inicio, la vida era tan simple y tan sencilla, que no tenía la complicación, las complicaciones que hicieran que se desgastara lo suficiente como para que tuviera que morir. Bueno, a eso me refería. Eso es. En el caso de un coche, pues mira, un coche te va... Un cohete te va a durar una misión espacial y una bicicleta te va a durar toda la vida. Es un poquito... O una persona que tiene millones de actividades, está más expuesto a lesiones y cosas así que el que se queda en casa viendo la tele. Pero dura más el que trabaja más, ¿eh? Te lo digo yo. Que hay marcha, marcha. Siempre. Entonces, es lo que digo. No quedarnos en el concepto de, ay, Dios mío, Dios mío, que me voy, sino quedarte en el concepto de, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso lo ha preguntado todo el mundo. Yo tengo una respuesta, pero es mi respuesta. No tiene por qué ser la tuya ni la de nadie. El sentido de la vida es... Hay dos tipos de personas. Bueno, son tres, pero bueno, da igual. Hay dos tipos de personas. Las personas que aportan y las personas que consumen, ¿vale? Cuando eres pequeñito, sueles consumir más porque dependes de tus padres. Y cuando eres mayor, debes aportar a tu familia, a la sociedad, al trabajo, lo que sea, ¿vale? El juicio final, para mí, es en el momento que sabes que te vas a morir, en ese momento, te das cuenta de qué has hecho en la vida. Es lo que te dice que te pasa en la vida por la película de la vida. No sé si es verdad o no es verdad, pero bueno. El caso es decir, en ese momento yo haré... ¿A lo largo de mi vida he construido, he hecho cosas que han aportado a la sociedad y ha hecho que la sociedad sea un poquito mejor? ¿O he sido un parásito de la sociedad y he vivido a costa de los demás y he gastado y he hecho que la sociedad sea más pobre? Pero creo que el 95% de la respuesta va a ir por ese lado. No, no, no. Hay mucha gente que aporta. Entonces, en el momento en que tú ves, como en la película Ghost, que dices, sí, he sido una persona que ha luchado, que ha trabajado, que ha querido a la gente que tenía alrededor, que ha aportado. En ese momento dices, me puedo ir tranquilo. Venga a la luz y te vas. Y en el momento en que tú dices, he sido un canalla. Si solo estás robando y engañando a los demás. ¿Pero qué he hecho yo en la vida? ¿Alguien me recordará? Y es como que los demonios te llevan. Ese es el fin del mundo para mí. Pero eso es una visión personal, no científica. No, no, no. Personal. Personal mía. Personal mía. Totalmente. Entonces, científicamente, morimos y se acabó. Punto. O sea, puede que te toque una película en ese momento, un drama. Sí. Puede que te toque una película de terror. O puede que te toque una comedia y te ríes. Pero depende de cómo ha sido tu actor en esa película. Claro. Entonces, tú ahí estás haciendo tu balance. De hecho, recomiendo a todo el mundo, y yo lo he hecho muchas veces, que de vez en cuando, en un momento a lo mejor duro, en un momento que tengas tiempo y tal, pienses, si yo ahora mismo me muriera, pero ahora mismo que no me da... O sea, estamos en los estudios ahora, voy a bajar a Madrid. Dios no lo quiera, pero tengo un accidente, me doy en el coche, pum, y estoy en un barranco, y mientras viene la ambulancia, me estoy dando cuenta que no llego, que me voy a morir. En ese momento, si pasa eso, ¿estás contento contigo mismo? Obviamente hay que dejar las cosas pendientes, pero ¿has sido todo lo que querías ser? ¿Has hecho lo que tú querías? Un poco como el taller del libro tibetano. ¿Cuál? El taller ese que hicimos en Madrid. Sí. Donde hacíamos una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Para hacerse en vida, como si fuera eso que estás diciendo. Como si fuera, exactamente, como que te vas a... Con anticipación a eso. Como que te vas a morir. Y de verdad que muchas veces de repente dices, ostras, pues tengo pendiente esto. No, 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 es que no lo tengo pendiente, no, es que lo he descuidado. ¿Cómo me voy a ir yo de mi vida sin estar más con mis padres? Bueno, por favor. O de repente decir, mira, al final el trabajo me ha quitado mucho tiempo y la verdad es que debí haber dedicado más tiempo. Ojo, este hobby que tenía, le dejé cosas importantes. A esta persona tengo que llamar a mi mujer y decirle que la quiero. Porque es el centro de mi vida. Aunque ella no se lo cree. Porque soy muy egoísta. Pero bueno, es otra batalla. Ese tipo de reflexiones también ocurre. ¿Sabes cuándo? Quizá te ha pasado. Cuando ves estas películas tipo comedia romántica. Sí. Que el personaje en un momento que ha sido egoísta durante su vida toma conciencia y te pone en una música. ¡Oh! Claro. Y ahí tú dices, tú dices, yo también, yo también. Sí. Pero te dura como tres días y se va. O no. O a lo mejor da un pasito. O sea, es como lo de la mente de la caverna. No puedes ver el sol de golpe cambiar. Tienes que ir poquito a poco. Primero ver la hoguerita y luego irlo pensando. Igual eso te cala poquito a poco y ves otra película y dices, anda pues si hay que cambiar un poquito. Por eso Asturias es el lugar ideal. Fíjate que el sol sale muy de a poco para que no te haga daño. Sí. Eso también. Sí, sí. Y en las nubes se pasa frío también ahora. Sí, sí. Es para que no te acostumbres. Sí, sí, sí. Bueno. Seguimos con... ¿A dónde vamos los gurús? Eh... Cuando morimos muerto de lo conocido. Pero vamos a irnos más allá. Yo voy a morir y yo voy a seguir viviendo. Viviendo en mis hijos y en las obras y en las cosas que hago. Y en transmitir mis pensamientos a un vídeo para que la gente diga, este tío está chalao. O a lo mejor un par de cosas que ha dicho son interesantes, ¿no? Como Aquiles. Que le ofrecieron o bien tener una vida larga, pero ser un desconocido para el mundo. Eh... Alejandro. Aquiles fue el del talón. Claro. Que en la madre le metió. No, no, no. Pero justamente cuando Ulises o Odiseo fue a hablar con él para invitarlo a la guerra de Troya. Sí. Le dijo, mira, tienes dos opciones ante ti. Porque él se quería quedar como de agricultor o de pastor. Sí, sí. Y le dijo, mira, no te va a conocer nadie. Nadie va a recordar tu nombre si te quedas así. Claro. Vas a tener una vida larga. Si vas a la guerra de Troya, seguro vas a morir. Sí. Pero te van a recordar. Sí. Y él le tocó ahí el corazón y dijo, no, voy a la guerra. Exacto, exacto. Y luego acabó como acabó. Acabó muerto. Sí, pero se cargó. A Horacio se le cargó. A Héctor. A Héctor se le cargó. Pero hasta hoy nos acordamos de Aquiles. Sí, sí, por supuesto. Y si no hubiera vivido con las cabritas. Exacto. Sí, 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 sí. Yo moriré y quedarán mis obras, mis hijos, mi historia, lo que sea, lo que he aportado y espero que haya aportado más que haya gastado. Pero el mundo sigue. ¿Y qué va a pasar con la humanidad? Seguramente, mira, dentro de unos añitos nos vamos a tener que ir de la Tierra porque el no es así. Y nos vamos a tener que ir de la Tierra. Pero unos cuantos añitos. Sí, ahí está. Sí. La vida en la Tierra lleva, la Tierra empezó a ser tierra hace 4.500 millones de años. Lo que es la vida, ahora lo contaré, vida que tengamos demostrado que existe 3.800 millones de años. Hay unos sitios en Australia que están diciendo que puede haber de 4.100, pero vamos, hace muchísimo, 4.000 millones de años existe la vida. Esto del Sol que tú dices que va a expandirse o explotar y todo eso, ¿va a ocurrir antes de que la Luna pueda acercarse suficiente como para perder su órbita? No. El Sol, o sea, hace 4.500 millones de años empezó la Tierra y el sistema solar, ¿vale? Bueno, el Sol se va a convertir en una gigante roja, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a absorber Mercurio, creo que llegará hasta Venus, no sé si llegará, y a la Tierra la calcinará, la dejará hecho un rosquito, pero dentro de 5.000 millones de años. Asturias no. Asturias siempre será Asturias. Asturias no le afecta. Asturias es el paraíso, no puede quemarse. No, no, no. Entonces, lo mismo que lleva la Tierra desde que existe es lo que falta para que se extinga, ¿vale? Y eso lo hemos calculado por la cantidad de helio que hay en función del hidrógeno dentro del Sol y entonces le queda tanto combustible para quemarse. Bueno, 5.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años estamos, no estamos. O nos hemos ido fuera o hemos quemado el planeta empezando por Australia o no estamos. Con lo cual, largo te fías. Pero lo de la Luna no. Lo de la Luna no, lo de la Luna es al contrario, la Luna se está alejando de la Tierra. Ah, se aleja. Se aleja. Si la Luna se estuviera acercando, llegaría un momento, por las fuerzas de marea que se dice, si tienes un planeta aquí y tienes una Luna que está dando vueltas a esta altura, ¿vale? Pues va dando vueltas. Si la acercas mucho, llega un momento que como es un ser, como es un cuerpo que tiene tamaño, la parte de aquí se ve más atraído que la parte de allí. Entonces tiende como a estirarse un poquito. Y al ir girando se va estirando más o menos. Igual que el agua aquí, por el efecto de la Luna, sube y baja, pues la materia que hay dentro de esta lunita está como moviéndose un poquito, poquito, poquito. Como cuando tienes un tenedor y haces así hasta que al final se rompe. Como Briegeler. Y entonces se romperá, se formará en mil pedazos y es lo que le ha pasado a Saturno, que se romperá y se quedará como un anillo. Eso si fuera la Luna hacia acá, pero es al contrario. La Luna se está alejando de la Tierra. Pero entonces ¿cuándo es que se va a alejar lo suficiente como para que se pierda...? Porque dicen que la Luna estabiliza el eje de la Tierra. La Luna estabiliza el eje de la Tierra. No sé si la estabiliza, ¿no? Es lo de las mareas y hace que las mareas, hace que la percepción sea más así porque está moviendo, moviendo muchas masas. Porque dicen que hasta que no impactó la Luna contra la Tierra y se generó ese satélite y la Tierra hacía así y el clima era una brutalidad. O sea, pasaba del día y la noche en un momento. Eso fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eso es anterior a la vida grande. Humana, claro. Yo creo que fue al principio cuando la Tierra tenía cuatro mil millones de años, más o menos. Yo creo que era súper, súper, súper antigua. No había ni vida casi en la Tierra. Y si la había, había muy poquita, muy poquita. El abuelo de nadie existía todavía. Aunque pienses que sí, no. El abuelo de Luca no estaba todavía. El abuelo de Luca tampoco. Ni Luca, nadie. Ni Luca, nadie. Nada, nada. Entonces, el fin de la Tierra va a ser ese, que va a ser comido por el Sol. Entonces, si hay humanos o algo posterior, tendremos que salir antes y todo se quedará quemado. Más adelante. Vale, pero ¿qué pasa con la galaxia? ¿Qué va a pasar con la galaxia? Pues mira, dentro de unos millones de años también. Yo no me acuerdo cuántos, pero por ahí va a estar, ¿eh? Como lo del Sol. La galaxia de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda van a chocar. Bien es verdad que sí van a chocar y van a interactuar, pero seguramente no habrá toques entre planetas de Andrómeda y planetas nuestros, porque las distancias que hay en el espacio son inmensas. Entonces, es muy posible que, si aquí está el Sol y aquí está otra estrella, pasen cerca y haga que fuerzas gravitacionales hagan que se muevan, pero no va a provocar realmente que se choquen dos planetas o algo así, ¿vale? Entonces, va a haber una unión de dos galaxias. Y si lo veis en internet es súper chula. Hay algunos sitios que hay unas simulaciones en ordenador que se ve como dos, como la, en particular esta. Andrómeda y Láctea se juntan y hacen una especie como de baile de soles y de... Pero dime una cosa, ¿cuánto hace que existe el ser humano en el planeta? Define ese número. El homo, a ver, los... Bueno, la vida orgánica, la vida orgánica. Lo vemos después. No, no, pero así, para hacer un... ahora, más o menos. La vida, la vida, la vida empezó hace cuatro mil millones de años. La vida, en plan ya trilobites y cosas así, trescientos sesenta mil años. Tengo trescientos sesenta millones de años, trescientos sesenta millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace sesenta y seis millones de años. El ser humano se separó... No, hay un... hay unos... hay un grupo de primos nuestros, que son los gorilas, los orangutales, los chimpancés y nosotros, que somos una familia, apes, los primates, ¿vale? Que se separaron de lo anterior hace seis millones de años. Y el humano, del ser humano, se separó de nuestro último primo hace como unos dos millones de años. Pero los astrolopitecos y los homos. Pero... Pero el hombre pensante, podemos decir, que puede ser hace cien, doscientos mil años. Cien, doscientos mil años ya empezaron los humanos a moverse. Por eso lo quería comparar con esto que me dices tú de la fusión de las dos galaxias. O sea, ese es un número de millones de años. Imposible, imposible, imposible. O sea, es como... O sea, hay que tener un optimismo muy grande como para preocuparse por eso. Sí, sí, sí. Siendo como va. Lo hace Carl Sagan en su serie Cosmos. Si tú te imaginas que todo un año... Por ejemplo, estamos en enero, ¿vale? Todo un año, todo un año es la vida del universo, ¿vale? Pues Jesucristo nació a las doce en punto menos veinte segundos. Claro, nada. Nada, nada. No puedes comparar eso. No puedes comparar. O sea, son cosas que... O sea, no se preocupen. No lo van a ver. No, no, no. No van a ver lo de la galaxia. No, lo de la galaxia. Muy bonito. Ni lo del sol tampoco. Como animación por ordenador y esas cosas sí, pero no... Es más, vamos a eso. Vamos a eso. Pero es tan largo el periodo que no va a ningún lado. Y por último, el Big Rip, el desgarro final, es cuando ya al final se acabe toda la energía. Ya la entropía se acaba. Ya no quede nada. Ya no podemos sacar energía de ningún sitio. Y entonces se acabará el universo como flotando así. Se acabará todo. Hay un libro de Isaac Asimov, que es muy bonito, que se llama... La última pregunta, me parece. En la cual... Sí, la última pregunta de Isaac Asimov. Es un libro muy cortito. Hay en audios, en iVoox y todo. Que un humano le pregunta a una máquina que... Que... Si existe Dios. No. O si es la vida. O que es el universo. O sea, la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? Y entonces el ordenador, de repente, dice... No tengo datos suficientes. Y sigue. Entonces el hombre y el ordenador se unen. Forman un todo de conciencia, saber y humanidad. Se forman. Forman uno solo. Y sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo y dice... Pero... ¿Cuál es? ¿Existe? ¿Existe todo? ¿Qué existe? Y siempre el hombre humano dice... No tengo suficientes datos. No tengo suficientes datos. No tengo suficientes datos. No tengo suficientes datos. Y al final del todo, el gran desgarro. Y se queda flotando en el espacio. Pasa todo. Se acaba el tiempo. Ya no hay energía. Y lo último que dice el universo es... Hágase la luz. Como un inicio nuevo. De algo. Eso... O sea... Es un genio. Lo leí y me quedé. Crack. O sea que después del gran desgarro... ¿Tú crees que viene una gran reconstitución? Eso es filosofía. Pero igual que cuando hubo la gran expansión. Que estaba todo luz. Y de repente se fueron las estrellas. Poco a poco. Y parece que acababa todo. No sabemos que puede pasar. Hay una parodia de eso que dices. De Isaac Asimov. En la película... La guía del autoestopista galáctico. ¿La viste? Bueno... El libro. El libro. Lo tengo por aquí en mis notas creo. Bueno, está el libro. Son varios libros. Y también está... ¿Hay una película? Sí, hay una película. Y que el protagonista es el mismo actor del Hobbit. El que hace de Bilbo. Sí. Y bueno... Hay un ordenador súper ordenador. Y se reúne toda la humanidad para hacerle la gran pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la gran pregunta de la vida? Y el ordenador se tira un montón de tiempo. Y... No me acuerdo el número. Pero algo así como... No sé. 43. Y se quedan todos como... Así como... ¿Cómo que 43? Sí, dice. 43. Y resulta que... Lo que dice el ordenador es algo así como que... Habían formulado mal la pregunta. Ah. Como que no la habían aclarado mucho. Sí, sí, sí. Pero que no se preocuparan, dice. Porque ahora... Él iba a generar un nuevo ordenador. Sí. Un ordenador que estuviera hecho con todos los seres vivos del... Existentes. Y ahí se iba a poder dar una respuesta. Una cosa por el estilo. Déjame coger el hilo. Cuando hicieron la primera central nuclear. Cogieron un ordenador para ver cuál era... Para optimizar la gestión del combustible dentro del reactor. ¿Vale? Entonces lo que pusieron... Le hicieron una pregunta al ordenador y le dijeron. ¿Cuál es la configuración que hace que tengamos el mínimo gasto en consumo de combustible? Y no encenderlo, dijo. Exacto. Así, dijo eso. Exacto. 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 Pero más todavía cogiendo el hilo de lo que dices tú. Le hicieron otra pregunta. Eso te muestra que no es humano. No, que es claro. Es lógico. Es que la pregunta estaba mal planteada. Por eso. Lo que decías tú de él... Lo que decías tú de él... De la pregunta del ordenador magistral. Sí. Y entonces, después de lo del 42, le preguntaron al ordenador. Bueno, bueno. Prepárate que te voy a hacer la pregunta. Y le preguntan. ¿Existe Dios? Y el ordenador contesta. Ahora sí. No. 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 Era él. Era él.